Hola, mi nombre es Ángela Pérez. Soy la diseñadora de Ángel Mensajero. Este es mi emprendimiento desde hace dos años. Son libros hechos en tela, a mano, y pienso que son importantes para los niños. Me encantaría ir a la Feria del Libro para que todos los niños conozcan mi trabajo. Gracias.